La Fiscalía General del Estado de Guerrero hizo entrega de cinco cuerpos de personas que fueron desaparecidas durante la Guerra Sucia. Así lo confirmó la dirigente Estela Arroyo Castro de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades de Violaciones a los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables. Arroyo Castro reveló los nombres de los oficios quienes desaparecieron en la época. Se trata de Gervasio Bernardino Román, Bartolo Rojas Nazario, Pablo Rojas Terán, Apolonio Hernández Bernardino y José Isabel Rojas Bernardino, quienes tenían edades de entre 14 a 40 años de edad, quienes fueron sustraídos y ejecutados en la sierra del municipio de Ajuchitlán del Progreso. Son situaciones, sentimientos encontrados, porque esto no debería de haber pasado. Durante 50 años estuvieron ocultos en fosas clandestinas, donde el ejército mexicano los masacró. A 8 personas que aún nos entregan a hoy, estamos inconformes, porque nos entregan 5 nada más. Eran 7 los que se exhumaron y nos dan la respuesta, que no fueron identificados todavía con las pruebas genéticas los otros dos. Adelantó que ya tienen indicios de 13 cuerpos más y por ello ya se abrieron las carpetas de investigación correspondientes en la Fiscalía General del Estado. Tenemos 50 años pidiendo justicia y es lo que no han aparecido. RTG Noticias, Felipe Zurita.